¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No seas por favor! ¡Te pudrirán en su mierda! ¡Sí, tu mierda! ¡Pau, pa! ¡Pau, pa! ¡Pau, pa! ¡Toma, creyla! ¡No ves que yo! ¡Soy muy tan diferente a vos! ¡Júgatela! ¡No seas por favor! ¡Te pudrirán en tu mierda! ¡Sí, tu mierda! ¡Pau, pa! 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 Hoy estamos con Las Muertes, estamos con Fernando, estamos con Octavio. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, banda de punk de la ciudad de Tandil. Punk clásico, hablemos un poquito de eso, porque cuando hay que definir el género es importante, ver en dónde estamos o en qué área del punk estamos. Bueno, la verdad que es difícil definir, ¿no? En la teoría, digamos, no sé, hacemos punk rock, a mí me sale de adentro. Creo que empecé escuchando bandas como Expulsados, Catarro Vandálico, Ataque 77. Y después, bueno, él tiene una cultura más californiana, que en el disco creo que va un poco más por eso, ¿viste? Cada uno sale como lo que tiene adentro, por eso hay una mezcla. No sé qué tipo de punk rock es. Sí, es bien cancionero y bueno, y se trata así con el corazón. No me definiría en un estilo, digamos, pero es lo que sale. El disco fue así, lo hicimos derecho de una, no hubo mucha producción, sino grabamos lo que veníamos tocando y así quedó. Y bueno, es difícil meterle, digamos, la impronta de decir es un punk rock tal y tal, pero sí lo hacemos punk rock, suena punk rock y bueno, es, no sé, es de Tandilero acá. Estamos hablando de lo que sale de los gustos de cada uno, siempre punk, pero bueno, ahí. ¿Y influyen, por ejemplo, las influencias de cada uno a la hora de crear? Y sí, yo creo que sí, cada uno le pone su impronta. Yo en realidad las canciones estas las venía trabajando ya desde que empecé a tocar la guitarra. Imagínate, yo arranqué tocando la guitarra directamente con el punk rock, no supe otro género, nunca toqué otra canción de otra persona. Y yo más o menos le daba la base y él después con los arreglos la iba como terminando. Y bueno, después le sumamos la batería de Christian, que es un baterista con la sangre bien blanca, le digo yo, porque tiene su estilo propio. Bien inglés, como nos gusta, aunque bueno, somos argentinos. Y bueno, y cada uno le fue dando su impronta. Igual y con el bajo también, haciendo sus cosas, viste. Pero más que nada yo creo que en el disco se nota la guitarra de Octavio, del colo, que es bien, tiene una cosa media entre californiana, americana, y bueno, bien también de lo que es hacer, ¿no? Hay influencias, se nota que hay influencias, los marcan un montón. Han hecho un gran trabajo, Rayos de Amor, su primer trabajo, si bien ya tienen más de seis años aquí en los escenarios de la ciudad. Han conformado, han estrenado un gran disco. Y digo, ¿qué onda el punk aquí en la ciudad de las sierras? ¿Cómo lo ven? ¿Es un género elegido? ¿Es un género que se ve? ¿Es un género que la gente decide escuchar? Yo creo que hoy en día sí, capaz que antes no tanto, pero ahora prospera bastante el punk. En una época era más que nada heavy, ponele, y ahora es como que de a poquito vamos metiéndole. ¿Y a ustedes les gusta como las muertes encapsularse en lo que es el punk rock? ¿O tal vez quizás tienen la versatilidad o las ganas, o digamos de vista futuro ir hacia otros lugares? A mí me parece que sin dudas es punk, porque venimos re de ahí. Capaz que se va medio borrando el límite, pero siempre con la base punk, digamos. Claro, siempre se impronta de medio... Tenemos otras canciones que son tan punk en el mismo disco. En el primero hay una canción que no es tan punk y también nos gusta salirnos un poco de eso, ¿viste? Como no siempre todo lo mismo, porque también es aburrido para el que lo toca y para el que lo escucha. Así que la idea es ir variando, pero la base sólida está ahí. En ser un poco más furioso nuestro rock es bastante... Más de... Digamos, más del golpe de un beat más elevado, ¿viste? De ir más fuerte. Así que creo que la impronta es esa, pero después siempre que vaya variando estamos abiertos porque nos gusta eso en realidad. Bien, está buena esa, está buena. ¿Qué onda el Suena Fuerte, chicos? ¿Cómo les fue en estos tres temas que las estuvieron rompiendo ahí? Para mí, Fer, no sé qué opinas vos. Para mí esto es buenísimo, aparte veníamos como ya con ganas de seguir tocando y bueno, tuvimos la oportunidad de tocar tres temas que no son del disco anterior. Bien. Que es como de lo que se está gestando hacia adelante. Bien. Que por ahí es un toque distinto a lo que veníamos haciendo, pero bueno, seguimos siendo nosotros. Tampoco planeamos hacer punk, sino que sale como sale, es lo que nos sale directamente. Medio punk, sí, pero no sé, que lo escuche dirá qué es, qué le parece. Me gusta la amplitud, ¿no? Porque, digo, el punk siempre fue tildado hasta de cuadrado, ¿vieron? Sí, es super cuadrado, pero también hay muchas canciones de punk para mí que son tan relaboradas y tiene... La impronta así es furia, es como así punk rock, estoy enojado. Todo como decir, ah, vamos loco, ¿entendés? Esa sería la impronta del punk rock. Pero también está la balada dentro del punk rock y la buena canción y las melodías, ¿viste? Es como bastante amplio el punk rock, no es solamente si usamos punk rock y un, dos, tres, cuatro, o sea, es variado. Tiene mucho que ver con el amor, ¿viste? También, también con el desamor, ¿viste? Como que impone todas las... Entra todo en juego, digamos, a eso está bueno. Y la experiencia de acá, la verdad que fue buenísima, o sea, una experiencia que no se te da todos los días, y más cuando es una banda emergente, nueva, viste, de poder grabar a ocho cámaras, toda la cosa. Así que, bueno, esperemos que esté bueno el material, nosotros le pusimos todo el corazón, así que, bueno, esperemos lo mejor de eso, a qué paso. Chicos, muchísimas gracias por estar en este Zona Fuerte. Bueno. Gracias. 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 Gracias.